En algunos vídeos he hecho algunas declaraciones que para mucha gente, quizás en tono de risa, porque no han podido entenderlo o no creerlo, es lógico, ¿no? Otras personas se han quedado perplejas por el desconocimiento de lo que voy a comentar ahora del tema. ¿Por qué? Porque generalmente, ahí en la Tierra, pues, nadie sabe cuántas. Se calcula que unas 30.000 religiones diferentes. Claro, hay 30.000 dioses diferentes que se reparten la Tierra parcelita, ¿no? O 30.000 verdades diferentes, 30.000 esperanzas diferentes, o cada pueblo tiene su Dios, su religión y su ideología diferente a la pueblo de Alá. O en la misma población, en el mismo pueblo, hay varias religiones. En España puede haber más de 200 religiones diferentes, o 300 diferentes. O en un pueblo, varias religiones diferentes. Incluso dentro de una religión, la secta, bueno, eso ya es abismal. 300.000 a 400.000 sectas de las religiones. Por ejemplo, hay pueblos, para que se hagan una idea, pueblos, ya no capitales grandes, donde hay varios conventos, monasterios, iglesias, cada uno su virgen, cada uno su cristo particular, o su santón, o su ideología. O sea, diferente al de al lado, ¿no? Y son todos católicos, por ejemplo. Es de locos. Dicen que lo suyo es diferente, sí. O sea, es el culto a la ignorancia. Pero hay un tema que la gente, a pesar de haber muchas religiones, en general siempre creen, o enseñan, de una manera burda, sí que hay bien y mal, que hay demonios y hay ángeles. Pero, ¿qué sabe la gente de los demonios? Apenas nada. Nada. Le han enseñado, claro, con astucia, puesto que las religiones son creadas por demonios, son los que están en la tierra, los que han creado el sistema, su sistema, y los que van a... Bueno, se van a destruir ellos y su sistema. La gente, generalmente, pues, le han enseñado, pero no saben ni lo que hacen, ¿no? La gente le enseñan cosas, y repite como un papagayo palabra sin... sin darle sentido, ¿no? Le tanáis. Entonces, dice la gente, esa oración muy conocida, en el cristianismo, el Padre Nuestro, cuando dice, venga a nosotros tu reino, a Dios, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, piden a Dios un reino, un gobierno, que venga con un rey, y que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Luego, ni está ese reino aquí, ni se hace la voluntad de Dios. Pero, ¿de quién se hace la voluntad? De los demonios. Y de Lucifer, el arcángel, el querubín, príncipe, que no cita así, el ángel de luz, de los demonios. Estos demonios, para que sea una idea, un poco así, a grosso modo, son ángeles. No han perdido el sentido del poder que cuando se crearon los ángeles, pues son creaciones también, se les creó para diferentes formaciones, diferentes trabajos. Unos para crear el universo, otros para crear planetas, otros para crear animales, aves, otros para crear energías, otros... O sea, cada uno tiene su misión. No todos son robots, sino que cada uno es individual y tenía una misión dentro de un grupo de creaciones espirituales. Energía. Se llama ángeles, que no son humanos. Es energía. Una energía potente que puede, porque todo el universo y todas las cosas son átomos. Todo. Donde quiera al fin del universo ver a planetas, satélites, los soles, son átomos. Nosotros somos átomos también, en formaciones. Los átomos pueden formar lo que sean. Usted reúne átomos de diferente y le dan una forma y los átomos concentrados tienen esa forma que usted le dé inteligentemente. si puede controlar los átomos. Bueno, para que sea una idea, los demonios son ángeles. Pero ángeles de qué caídos. Una rebelión hubo contra su propio creador y se rebelaron y se vinieron a la tierra. Dice la Sacra Escritura, no tenían que venir aquí a la tierra porque en la tierra ya había creaciones humanas, no angelicales. Los humanos tenían, hay leyes para que animales con animales tengan relaciones dentro de su especie, aves con aves, peces con peces, humanos con humanos. Pero no ángeles con humanos. Esa rebelión costó la ruina de la tierra porque se hicieron un cuerpo con esa energía que tienen inteligentes, un cuerpo humano y tuvieron relaciones con muchas mujeres. Llenaron la tierra de gigantes. Bueno, y al llenar la tierra de gigantes, la tierra quedó destruida completamente. Millones de gigantes, algunos de 15 o 20 metros, increíbles, destrozando bosques, animales, personas, un horror. Un horror. Millones de gigantes destruyendo la ecología del planeta completo. Bueno, más o menos, a grosso modo, ahí va. Pero, ¿y estos ángeles? ¿Qué forma tienen? Ninguna. O sea, le han dado las religiones muchas formas. Religiones hindúes con cuernos, con cara de lobo, de fiera, de monstruo, o los católicos con patas de cabra y un rabo, dos cuernos. Esas son figuras mitológicas inútiles. No tienen ninguna forma. Los ángeles son energía. Ellos pueden hacer la forma que ellos quieran, como si quieren hacerse la forma de un burro, son un burro. O si quieren hacer la forma de un camello o de una persona. Ellos son energía potente e inteligente. Por eso, el haber mostrado en las religiones hindúes, budistas, o islamistas, o lo que sea, cualquier forma de que es un demonio es erróneo, falso. En las sagradas escrituras no dicen qué forma tienen. Que cualquier forma, pueden tener cualquier forma. Son ángeles, energía, que están aquí en la tierra y son los que han provocado el desastre continuamente, los que han creado las miles de religiones, las sectas satánicas, los ocultistas, etcétera, etcétera, y la muerte. Bueno, esa más o menos es a muy grosso modo qué son los ángeles. Pero ahora, o concurre en este tiempo, en que esos ángeles caídos, ángeles demoníacos, claro, tienen un periodo de tiempo y su periodo se acaba. Su periodo es un espacio de tiempo. Solamente, de momento, era alguien eterno, inmortal. El creador ha existido siempre y siempre existirá. No tuvo un principio. No tuvo el creador otro creador que lo creó. Ha estado eterno siempre. Por eso dicen las sagradas escrituras es de la eternidad hasta la eternidad. O sea, es eterno. La energía ha estado siempre allí. El creador creó ángeles, creó universos, galaxias, planetas y creó vida inteligente en la tierra a su imagen y semejanza. Es decir, seres inteligentes. Los animales, aves y pedes, son instintivos. Dios le ha hecho una mente instintiva para crear de sus crías, para buscar alimento, para hacer nidos, etcétera. El hombre es inteligente. El hombre no es instintivo. Hay intuiciones en muchas personas, pero la inteligencia. El cerebro va acumulando información y esa información mezclada con otra información va haciendo ideas, proyectos y va aumentando el cerebro con más información, más energía, más inteligencia. Además, en ese momento, claro, nosotros en un principio éramos eternos. Cuando Dios creó a las animales, lo creó en su imagen y me encanta, eternos. Teníamos que vivir para siempre y cuidar de los animales a las aves sorpedes. Esta rebelión de ángeles a la tierra culminó con un desastre engañando a la primera pareja humana, a Daníba, que se arreglarán contra su creador. Esa es una rebelión humana y espiritual y conllevó consigo la destrucción de la tierra en el diluvio de Noé y la destrucción total casi del planeta en la actualidad. Estos ángeles tienen un periodo de tiempo, no son eternos. La eternidad consiste en que Dios conceda a los humanos o a los ángeles la posibilidad de vivir eternamente, eso sí, mientras obedezcan sus leyes. O sea, en el momento que un ángel o una persona no obedece sus leyes, se independiza, se obtiene su propia destrucción. O sea, es un conducto constante con el creador. El creador da leyes como por ejemplo leyes de tráfico a manera de ejemplo aunque sea muy burdo. Si una ley en una gran ciudad no hubiera leyes de semáforos, stop, tráfico, etcétera, etcétera, que causaría millones de coches cada uno a su aire. Sería imposible la circulación autobuses, coches, bicicletas, motos, imposible, nada, se paralizaría todo, todo paralizado, no se movería nada, un caos y la gente se perdería los nervios y se mataría unos a otros por salir del atolladero. Tiene que haber leyes y cuando los humanos respetan las leyes la vida continúa y hay orden, paz, justicia y limpieza. Eso es sabroso modo. Así los humanos, los ángeles, mientras obedezcan las leyes de su creador van a vivir siempre, eterno. Quiere decir, el humano ya está en vías, además la dice la Sagrada Escritura que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra y ofreció su vida en sacrificio, un pago. Dios lo resucitó, ahora Él viene para hacer justicia, para acabar con el mal, con los que han provocado el desastre, la ruina, la muerte y dejar personas, pues millones, que no tienen culpa, que viven aquí, en un infierno. Es como la persona, por ejemplo, el tráfico, una persona quiere respetar las leyes de tráfico, stop, pero está metido en una toalladera, no puede salir y el hombre no puede hacer nada, la gente gritándose, peleando, cada uno quiere meterse choncas de coches, pero el hombre quisiera ir a su casa, tranquilo, pero no puede, está atascado allí y está en un budo que no puede salir. Así la humanidad es de la misma manera. Lo que hay que desalojar es la maldad y lo que la provocan. Quiere decir, demonios, sociedades demoníacas, satánicas, la corrupción, la inmoralidad sexual, el satanismo, todo ese conglomerado de sociedades que son cientos de millones, tienen que desaparecer y van a desaparecer para siempre. Ya están aquí los ángeles de la luz para eliminar el mal de la tierra y dejar a las personas como en un tráfico, eliminar a los que no quieren respetar la ley de tráfico, coger los coches, tirarlos a un desguace y la gente neta, correcta, honrada, que siga su tráfico, que respete su semáforo, la luz roja, la luz verde, siga su casa en una velocidad constante, segura y a su casa con su familia y al día siguiente otro día más de trabajo y de prosperidad. Estos demonios ya les quedan días, ellos lo saben y lo más interesante es que ellos saben perfectamente cuándo es el día de su muerte y por qué, porque la han visto. ahora voy a explicar cómo los demonios han podido ver su muerte si están vivos. Muy sencillo, para que lo entiendan. Se está inventando ahora una máquina y la van a realizar en su día tendrá que ser para viajar al tiempo, viajar al futuro, viajar al pasado. Eso todo es posible. Es cuestión de construir el mecanismo y la maquinaria correcta para traspasar la barrera del tiempo. Eso es posible, todo es posible para el ser humano. No hay nada imposible. Estamos hechos a la imagen y se me encanta de Dios y para Dios no hay nada imposible. La vemos. Pero bueno, los demonios, los ángeles, no están en la misma condición que los humanos. Como son energía, la energía no tiene tiempo, no tiene barreras. Puede ir hacia el presente, hacia el futuro o al pasado porque el universo está ahí constante. Y quiere decir que si vuelve hacia el pasado, las vueltas a viceversa que ha dado el planeta, vuelve a la época que él quiera. Eso lo pueden hacer. Pero el futuro hay una barrera de tope. Ahí pueden pasar hasta cierto grado en que Dios ha predicado que hasta aquí. Como el mar llega a las olas, las playas, hasta ahí. Si no tuviera una frontera, el mar, unas playas, un tope, invadirían las ciudades, arrasaría el planeta. Estos ángeles igual, tienen una barrera. Y ellos han visto su muerte porque han pasado hacia el futuro. Y ellos han visto en el futuro, fijaros un detalle, su muerte. Pero ellos no han visto morirse, o sea, no han estado, para que lo entiendan, en el futuro y han visto ellos mismos en el futuro y han visto en el momento que se mueren. No. Ellos han visto ya muertos el día de su muerte después de ser exterminado. Ellos han visto su muerte. Es como dije en un vídeo, cuando el hombre pasa la barrera del tiempo, el ser humano puede pasar a cualquier época. Digamos, un humano que viva en el 2018. Bueno, puede pasar la barrera hacia el 2030 y estar allí todavía ese hombre. Pero no puede estar en la misma ciudad ni en el mismo sitio porque eso sería un cortacircuito inmenso, morirían los dos. Tiene que estar en la misma ciudad o en otra ciudad al mismo tiempo los dos, pero no verse. Entonces los ángeles es lo mismo. Pueden estar, digamos, para que se hagan una idea, el día de su muerte, pero unos minutos, media hora después de que se han exterminado muertos y ver su entierro, ver su destrucción. Eso sí, ya están muertos y ellos han visto el día y la hora en que están desaparecidos para siempre. La energía disuelta. Esa energía también se disuelve y vuelven al pasado, pero al pasado hay un tope desde su creación. están controladísimos. Y claro, el castigo judicial por el mal, los sacrificios de niños, las matanzas de niños, violaciones, las creaciones de religiones, las guerras religiosas, los odios, los abusos de poder, la corrupción, todo el mal, todo el mal que han hecho lo tienen que pagar. Sería injusto que Dios dijera, bueno, ya ha llegado a esta fecha, digamos, 2019, muerte. Y tranquilamente pon muertos en un segundo como una silla eléctrica, un shock de envoltios. No, no. Van a estar prisioneros mil años. En la isla de Malta y en otros hoyos, prisioneros. Están vivos, pero no podrán salir de allí. Vivos, en hoyos de densa oscuridad. Estarán vivos y tendrán que esperar mil años encerrados para que en estos mil años la tierra se vuelva a reproducir, se limpia la ciudad, los cementerios, se elimine todo el mal, las bombas nucleares, los carros de combate, la contaminación, se limpia el planeta y la gente que sobreviva, que serán millones, puedan vivir y rejuvenecerse. Aunque tengan 100 años, se pondrán jóvenes de 25 o 20 años. Las mujeres bellas, los hombres bellos, los niños, todos sanos, seguridad. Al no haber demonios, no haber sociedades satánicas, ni ocultistas, ni corrupción política, será prosperidad. Todo el mundo tendrá sus tierras, sus caballos, sus perros, sus villas de lujo, en la tierra serán de la humanidad, repartidas aquí efectivamente para que todos tengan tierra, bosques, personales, para que puedan disfrutar de su propiedad para siempre. Al no envejecer y no morir, pues serán dueños eternos. Y mientras obedezcan las leyes y obedecerán por todo el mal que han visto, nadie querrá rebelarse contra su propio pecador nunca más. Ya es la experiencia más que suficiente. Mil años después, estos ángeles demoníacos los sueltan. sencillamente como castigo una vez más judía. Ellos verán la tierra como cuando ellos llegaron, paraíso, tierra, animales en paz con los hombres. Los animales no morirán tampoco, no envejecerán, no sufrirán. Los animales, los hombres no comerán animales, no comerán carne, los animales no comerán otros animales. Todos vegetales como antes del diluvio, todos. Hay vegetales, miles de especies para alimentar la raza humana, pero satisfacción de mezcla de condimentos y los animales igual. Y las plantas, la belleza, el sol de cada mañana, se acabarán los desiertos, se acabarán las zonas polares, será un clima tropical, incluso vida en el centro de la tierra. Para viajar allí y ver el centro de la tierra y los habitantes que están allí que nos han protegido muchas veces como los ángeles de la luz. Y este castigo judía será una visión terrorífica para estos ángeles y que vean que todo el daño que hayan hecho Dios lo ha reparado. Y en ese instante, en esos momentos, en esos días, perecerán todos. No habrá más escape ni podrán volar hacia el pasado ni al futuro. Ahí estarán presentes estos ángeles de la oscuridad y serán como en un juez, como cuando un juez a un asesino de masa lo condenan, lo meten en una prisión de alta seguridad y dicen, tal día es tu juicio y tu muerte en la silla eléctrica. Espera un tiempo y cuando llega el día lo sacan, le leen la cartilla, por decir, hay testigos oculares que están viendo al asesino, lo meten en una cama con una inyección de veneno o una silla eléctrica o la horca, pero le dejan primero en prisión y que recapacite todo el mal que se ha hecho y cuando le suelte las mismas víctimas serán testigos del juicio del juez justo que ha condenado a un asesino miserable a la muerte. Así en nuestros ángeles va a ser lo mismo y la humanidad será liberada para siempre, para siempre, no habrá nunca más en la eternidad no más ángeles rebeldes, no más personas de verde, no más Adolf Hilde, ni, 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 no más Stalin, no más nada. La humanidad al no tener necesidad de policía porque no habrá criminalidad ni bomberos, no habrá incendios, de ambulancia no habrá enfermos ni muertos, ni viejos, ni ancianos. La gente como Dios quiso, todos jóvenes, todos fuertes, todos sanos, protegidos por otros ángeles para que nunca haya ni el más mínimo accidente en paz con los animales, los caballos, los perros, los gatos, los animales caseros, las huertas, ver florecer. Ese es el premio para los que han aguantado tanto sufrimiento y el castigo que no escaparán de ninguna manera porque es terrible para estos ángeles ver que sus días se acaban y que no tienen esperanza. Cualquier humano la puede tener, ellos ya no. Y las sociedades que ellos han formado tampoco. Sobre todo religiosas, como dijo Jesucristo, antes les iría el Hijo Jesucristo a las prostitutas que cobraron impuestos, antes entrarían y vivirían por siempre que la religión, que han sido los causantes del daño y del mal que hay en la tierra. Los demonios le quedan días. Hay un texto en la Sagrada Escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 8 donde a ciertas personas, no todas, hay personas que le da este don, le dice a ciertas personas el poder que tiene. Dice, que curen enfermos, levanten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. Se lo dieron gratis, háganlo gratis. Mateo capítulo 10 versículo 8 Hay personas que tenemos ciertas disposiciones para el bien de la humanidad. Dios curará toda la raza humana. Pero, ¿por qué creen ahora que los demonios me tienen terror y me temen tanto? ¿Lo entienden ahora?